Este pergamino de estilo renacentista fue escrito en latín el mes de septiembre de 1558. Se trata de una bula de concesión de indulgencia plenaria en la Minerva a la Iglesia Parroquial de San Miguel de Murcia. Que hoy podamos contemplarla es posible gracias a numerosas horas de trabajo de los técnicos del Archivo General. La restauración ha implicado una profunda limpieza y un desdoblamiento del papel. Es una bula en la que se daba un privilegio a los procesionistas, a los fieles de la procesión Minerva de la Iglesia de San Miguel de aquí de Murcia. Es un documento bello, exquisito, no solo por sus riquezas, sino por su valor histórico que es indudable, sino también por su belleza. Está en latín, además está impreso en un pergamino. El otro documento del año 1478 es un cuadernillo de 14 hojas redactadas en castellano que concede un traslado de una sentencia por límites de los términos entre Alguazas y Ricote. El obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, ha agradecido que se hayan podido recuperar lo que él ha calificado de joyas para los murcianos. Poderlos contemplar, poderlos ver, es para mí un motivo de una profunda alegría. Para mí, para la región, para Murcia en definitiva, sobre todo porque detrás de ellos hay una historia, una historia en este caso, una historia eclesiástica, pero en definitiva afecta también a los hombres y mujeres de aquí. Ambos documentos fueron recuperados en el marco de la Operación Files, en la que la Guardia Civil se incautó de 28 piezas históricas de la región.